Habrá una lluvia meteórica producida por el hombre. Al menos así lo dice un trabajo publicado en septiembre, más ahora, del 2024, donde estudian el impacto de la nave DART contra Dimorphos, una luna de un asteroide. Entonces, ¿por dónde va la cosa? En el año 2022, fin del 2022, hubo un impacto. Fue la primera misión de protección de nuestro planeta. Se hizo chocar a una nave contra un asteroide para ver qué pasaba. Removió del asteroide fácilmente mil toneladas de rocas que quedaron desparramadas por el sistema solar. En este trabajo lo que han hecho es predecir, en base a simulaciones por computadora, por dónde se moverían esas rocas aproximadamente. Y da el interesante resultado de que en aproximadamente 7 años estarían cayendo sobre el planeta Marte y en 10 años sobre el sistema Tierra-Luna. Es absolutamente fuera de peligro para nosotros. Son piedras pequeñas, piedras de 1, 2, 5, 10 centímetros como máximo que se queman en la atmósfera. Pero sería interesante ver que en esa fecha, o sea, obviamente estos años son después del impacto. O sea, que empezaría en el 2029 en Marte y en el 2032 para la Tierra. Habrá que esperar a ver si se cumple esta predicción. ¡Gracias!